Continuemos. Transferencia en serie. Podemos tener un registro que le enviamos datos en serie y en serie se le envía a otro registro. Ya esto lo habíamos visto anteriormente. Ya habíamos enviado datos en serie de flip-flops a flip-flops. Lo podemos hacer de registro a registro. Entonces esto no debería ser problema. Los hacíamos con shift registers. Y podemos verlo de la siguiente manera. Carguemos en el registro al siguiente dato. 1, 0, 1, 1. Y carguemos en el registro B el siguiente dato. 0, 0, 1, 0. Estos son shift registers, Andrea. ¿Te acordás que el shift register iba haciendo que el dato se iba moviendo entre flip-flops en cada shift? El asunto, Andrea, es que nosotros podemos conectar shift registers en cadena para pasar de un registro a otro transmisión en serie. Vamos a poner, Andrea, la señal de shift en 1. Al poner la señal de shift en 1, vea de que tenemos la entrada en serie del shift register y la salida de este shift register se conecta a la entrada en serie del siguiente. Vamos a hacer esto por ciclos de reloj, Andrea. Entonces tenemos el escenario es 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. ¿De acuerdo? Y tenemos esta señal en 1. Pasa el primer flanco, Andrea. ¿Cómo quedan los contenidos de A? Viendo que la entrada es esta. Quedarían iguales. Acordate que es un shift lo que estamos haciendo. Esta es la entrada. Queda 0, 1, 0, 1. Se le hizo un shift a A. Le entró este mal. Pero vea, Andrea, que este que estaba acá se encuentra en la salida. Y este se convierte en la entrada del otro. Queda 1, 0, 0, 1. De esto, Andrea, lo importante es ver que tenemos dos shift registers y este mal pasó aquí. ¿Me explico? Sí. Es eso que ese mal pasó ahí. Tenemos el siguiente ciclo de reloj, Andrea. Lo vamos a hacer en este color. En el siguiente ciclo de reloj, entra este, el shift register. Y el siguiente queda 1, 1, 0, 0. Este mal pasó acá y este compás se desbordó. ¿Ves que es una manera de enviar de registro a registro, digamos, en transferencia en serie? Eso es de una manera análoga como USB envía datos con la computadora. Son shift registers, uno que envía y otro que recibe. Lo que está ocurriendo en este sistemita. Sí. Bien. Hacemos uno más, Andrea, para dejar este temita acá. Le entra un 0, 0, 0, 0, 1. Este queda 0, 1, 1, 0. Y este compás se desbordó. Transferencia en serie. Es básicamente el conceptito que estamos, estamos viendo. Entonces. Igualmente, entonces, como nosotros siempre vamos a tener ese 0 en la entrada, llega un punto donde el primer registro queda totalmente en 0. Correcto. Entonces, al final, solo pasa 0, 0, terminar en 0 el registro B. Correcto. Y, Andrea, aquí hay varias cosas que es importante que, ahora que lo preguntaste, que es importante que tengamos presentes. Entonces, si estos más son de 4 bits y ocupamos un shift register de 8 bits, eso lo hace un shift register de 8 bits, conectar la salida de uno a la entrada del otro. ¿Sí lo visualizas? Sí. Ok, Andrea, también. Si necesitamos un shift register de 8 bits que sea circular, ¿te acordás que era circular? De que el último dato no se desborda, sino que vuelve al inicio. Sí. Es hacer esa conexión. Entonces, el MAE va a ir dando vuelta. Hacemos un shift. No se va a terminar. Sí, o usted le pueda dar shift circular cuantas veces requiera. Entonces, hagamos un ejemplito rápido, Andrea. Tenemos este estado 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. ¿De acuerdo? En el siguiente ciclo de reloj, con esta topología que te estoy mencionando, este me va a quedar 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Este compa pasó aquí. Da la vuelta. ¿Me explico? Y ahí puedes irle dando vueltas a todo lo que requieras. ¿Cómo lo ves? Digamos, en la práctica, ¿esto como para qué lo utilizaríamos? Para aislamiento de bits, hay, por ejemplo, cuando usted está en diseño microprocesador, resulta de que un registro va a contener banderas, por ejemplo, de que el usuario tocó una tecla. Y usted necesita aislar esa bandera. Cuando yo digo una bandera, son un par de bits específicos. Usted, para sacarlo, no necesita en la parte menos significativa, pero no necesita perder los demás bits porque también son banderas. Entonces, usted le hace un shift, lo lleva donde quiere, lo lee y lo restablece donde estaba antes, digamos. Es para poder hacer un shift sin perder el dato. Ok. Perfecto. Entonces, tenemos eso por ahí. Vamos a ver un sumador serial. ¡Gracias! ¡Gracias!